Música Los resultados del plan que ejecutan soldados del quinto comando militar en el sector rural ha permitido recuperar el ganado robado y llevar a la cárcel a los avijeos lo que a criterio del coronel Denis Manuel Hernández Martínez viene a fortalecer la seguridad en la región central Tenemos un brazo fuerte para la lucha contra la delincuencia y es esa delincuencia que anda haciendo actividades de avijeato en el quinto comando militar regional en lo que llevamos ya en los meses de enero y febrero ya llevamos alrededor de unos 94 desemovientes recuperados Los productores reconocen el esfuerzo de las tropas militares pero califican como una plaga a los que se dedican al robo de ganado que persiste en el campo Esa es una plaga, es una tremenda enfermedad que tenemos en nuestro campo lo que son los avijeos Francisco Aragón es líder gremial de Camoapa y valora de positivo los resultados de los operativos desarrollados por el ejército en el sector rural La seguridad en el campo es básico la relación el ejército con los productores porque si no esto sería triste el ejército ha hecho muchos operativos donde ha recuperado bastante ganado El avijeato es el principal delito que se registra en el sector rural de la región central les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla